Este martes 31 de marzo se llevará a cabo un panel debate sobre la legalización de la marihuana en nuestro país, dirigido a profesionales de la salud, estudiantes universitarios y público en general. El panel tiene como objetivo abrir un espacio de discusión sobre el consumo de esta droga. Van a haber profesionales del área que van a estar exponiendo sobre los efectos de la droga y un poco también recoger la opinión de la ciudadanía en este caso, sobre profesionales médicos, estudiantes, de todas las áreas y público en general. El encuentro fijado a partir de las 19 horas se llevará a cabo en el Salón Auditorio del Centro Nacional de Control de Adicciones y sin costo alguno.